Y vamos a conversar con otra señora, su nombre, su apellido, señora, ¿de dónde viene? Mi diputado, mi muchacho, un muchacho, que se me decía, me decía, moría, sí, estoy dolida, dolida. Muchísimas gracias, vamos a conversar con más personas que están aquí. El día de hoy aquí va a hacer acto de presencia el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para darle, por supuesto, y acompañar en su última morada a Robert Serra Aguirre. Se ha acercado, por supuesto, para encabezar estos actos, instantes, la tiembra de un camarada, de un joven extraordinario, que, por supuesto, consagró su vida por el legado del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, jefe de Estado, está acompañado. Enseñó Jesús Sí, primero, patiente y con parte del Ejecutivo Nacional, aquí está entonces todo listo para que inicien los actos protocolares con motivo de la siembra de Robert José Serra Aguirre, quien, como sabemos, cayó a manos del paramilitarismo, según el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en el día miércoles. Vamos a escuchar parte, precisamente, del audioambiente que se está generando a esta hora de la tarde, aquí, en el Cementerio General del Sur, en, precisamente, la ciudad capital. ¡Gracias! 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 Yo soy buena camarada, y al tener los cuatro metros de mi tierra liberada, puedo que mis camaradas, Y me prometan seguir luchando. Y me prometan seguir luchando. ...dentro de aquel hecho histórico el 7 de junio del año 2007 en la Asamblea Nacional. Se está viendo sin duda alguna una cara visible de la generación bicentenaria, al menos físicamente. ¿Qué es a ti, Robert Serra, que estuviste tan cerca con él, trabajando con él? Robert nos deja más alegría, porque energía, eso era lo que era Robert, energía incansable, incansable. Si algo nosotros aprendimos al presidente Chávez, y Robert lo demostró, era esa energía incansable para trabajar por el pueblo codo a codo en la calle. Eso es lo que nos deja Robert el día de hoy. El imperialismo, a través de las manos fascistas del paramilitarismo infiltrado en Venezuela, piensan que nos arrebataron a un combatiente, pero lo que hicieron fue inmortalizarlo. Ahora nuestra misión va a ser formar miles. Desde los 13 años está luchando por los derechos de los desposeídos. Eso es lo que nosotros queremos, el hombre nuevo. Robert es un hombre nuevo. Siete años, siendo reciclado por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, luego el movimiento estudiantil. Muchísimas gracias a Mayarlín. Aria, ¿qué edad? Está esperando un bebé, Mayarlín. Una María, una María Herrera, porque ahora vamos a paliar María Herrera y Robert Serra para seguir la lucha. Muchísimas gracias a Mayarlín. Aria, vamos a conversar con una dama aquí, que se ha acercado, con una camisa de Jorge Rodríguez Padre, que precisamente está aquí, sembrado en este cementerio. Ahora sí, sembran a Robert, otro mártir de la revolución. Bueno, mi nombre es Leti Vargas y esta muerte de este joven brillante de esta revolución, tocado por nuestro comandante supremo, nos puede quedar impunes. Que sean castigados con todo el peso de la ley. Muchísimas gracias. Precisamente las palabras, el clamor del pueblo venezolano, que pide justicia. Robert va a ser sembrado aquí en el cementerio general del sur, como un mártir más de la revolución bolivariana, donde también está Fabricio Hedda. En verdad que nosotros, ahorita el pueblo desbordado aquí en el cementerio, con todo el dolor, dice, todos somos Robert y todos vamos a seguir adelante y vamos a seguir su legado. Y él es uno de los hijos del comandante Chávez, y por eso debemos siempre acompañarlo y seguir al frente y defender la revolución al lado de Nicolás Maduro. ¿No pide justicia? Pedimos justicia, ya basta ya, de que estemos calmados y ellos haciendo desastre y nuestro pueblo nos están matando poco a poco. Pero le decimos a ellos, no se equivoquen, que ahora sí estamos bravos, no se equivoquen y el pueblo está desbordado. Bien, muchísimas gracias. Mañana se van a cumplir precisamente 32 años de la masacre de Cantaura. Muchos de sus combatientes están aquí sembrados en el cementerio general del sur. Ahora, además de Eliezer o Taiza... Está ahí más zonas, ahí tenemos cementerios, muchos de los caídos, cementerios, zona histórica de guerreros, de luchadores urbanos. Ok, ya estamos cansados de que de este lado sean los muertos. Ok, el pueblo está molesto, ya está bueno. Justicia, queremos justicia, que lo descierra no puede pasar por debajo de la mesa. Queremos justicia, presidente. Bien, muchísimas gracias. Justicia, precisamente, ha ofrecido el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ayer lo recordó en su curso, en el Salón Elíctico de la Asamblea Nacional. Habrá justicia, son palabras textuales del jefe del Estado venezolano. Habrá justicia, dijo el jefe del Estado venezolano ayer. ¿Qué nos puede decir su nombre o apellido? Ah, soy Héctor Pineda, estudiante de la UBB. Bueno, en realidad, estoy totalmente de acuerdo con él, porque no puede seguir la impunidad. Tenemos que seguir adelante en una revolución que va a estar muy fuerte en este mundo. Así que todos adelante, puedan luchar por nuestro futuro. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar con un joven aquí que se ha acercado con una flor para ofrendarle a Robert Serra Aguirre en señal de condolencia y también en señal de compromiso. Un joven extraordinario. Consigna de hoy es Robert vive, la lucha sigue, como la del comandante. ¿Qué nos puede decir como joven venezolano? Bueno, mi nombre es Joaquín González, del Estado Paragogo de Valencia. Bueno, ¿qué más? Como juventud revolucionaria, como militante del partido y del gran pueblo patriótico, Robert dejó un legado. Un legado que la juventud venezolana debe seguir esa lucha, porque esa patria que Nicolás Maduro y que nuestro presidente ha luchado en nuestro país es para la juventud de relevo, que somos nosotros. La oligarquía no ha aprendido todavía de que quieren agarrar el poder y que ellos no volverán. Se lo dijimos el 11 de abril del 2002. No volverán, salimos a las calles. Si quieren un pueblo arrecho y un juventud arrecha, vamos a salir a las calles, porque no vamos a permitir que nos estén matando. Nosotros, revolucionarios, llamamos a la paz, llamamos a la conciliación, llamamos a la unidad. Somos motivo de paz, somos motivo de unidad, somos motivo de amor. Y hoy más que nunca, nuestro comandante y eterno amigo Nicolás Maduro Moro nos ha dicho que va a ser justicia. Vamos a esperar la justicia. No hay más justicia más divina que la justicia de Dios. Y sabemos que los que mataron a nuestro compañero y a nuestra amiga María Herrera, la van a pagar. Donde quieran que esté nuestra justicia y nuestro amor, nuestro compromiso leal a la revolución, la vamos a defender a capa y espada. Y hoy estamos aquí los valencianos, la gente del Táchira, de Maracaibo, de Maracaim, dando esta batalla y despidiendo a nuestro camarada y amigo Robert Serra, el primer diputado en 200 años de revolución, en Venezuela el más joven. Un dato extraordinario, el que nos acaba de aportar precisamente el compañero que viene de Valencia, el diputado más joven en 200 años de historia republicana de Venezuela, Robert José Serra Aguirre. Vamos a conversar con más personas. Aquí hemos podido ver, como dato peculiar de, digamos, todo este cortejo fúnebre, la cantidad fundamentalmente de jóvenes y de madres que precisamente han estado pendientes de todo lo que ha venido sucediendo desde las primeras fases de las exequias a Robert Serra Aguirre. Y, por supuesto, yo quisiera que nuestro compañero de la Cámara enfocara precisamente el espacio donde está sembrado este bulevar de los guerreros. Vamos a conversar con Darío Vivas, miembro del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un mar de pueblos, diputados, el que se ha desplegado el día de hoy. Un pueblo consciente con mucha fuerza, con mucha fuerza para seguir en la lucha, con mucha fuerza para enfrentar a la violencia, con mucha fuerza para enfrentar al fascismo, con fuerza para enfrentar el terrorismo. Ese es lo que ha demostrado nuestro pueblo hoy aquí y la conciencia clara de continuar, de continuar con la fortaleza que nos dio el Comandante Supremo Hugo Chávez, con el liderazgo de Comandante Hugo Chávez y con todo lo que es la juventud creadora de Robert que nos transmite esa pasión patria. En ese sentido nosotros estamos seguros de que vamos a consolidar nuestra patria definitivamente y vamos a que con el esfuerzo de nuestro pueblo, con el acompañamiento de nuestro pueblo como lo hizo hoy, que desbordó las calles de Caracas, acompañando a estos compatriotas que fueron vilmente asesinados por la cobardía, por la canalla de la derecha opositora, porque yo soy de alguna manera responsable de esta violencia política que se ha venido generando en nuestro país y que tiran las piernas y esconden la mano, pero pronto se sabrá exactamente la verdad. Fíjate tú que había salido a defender a este terrorista extraído de Colombia, Salet, y una vez que se descubrió, una vez que se determinó su gran responsabilidad, comenzaron a lavarse las manos, pero antes de ello salieron a su defensa diciendo que era un pobrecito estudiante, que lo iban a torturar en Venezuela. Así es como la derecha actúa, así es como la derecha actúa, permanente con una sola área automática, por ello que el pueblo consciente de eso se ha desbordado en la calle para rendir tu menade a la gente revolucionaria, pero que todo por terminar su compromiso de lucha. Muchísimas gracias al diputado Darío Vivas, que también se ha hecho presente aquí en el cortejo fúnebre de Robert Serra Aguirre, que ya está llegando precisamente al sitio donde va a ser exactamente sembrado, junto con María Herrera, con un mar de pueblo que le acompaña a jóvenes fundamentalmente y mujeres. Les decíamos antes de conversar con Darío Vivas, la cantidad de madres fundamentalmente que se han volcado al Cementerio General del Sur y también, por supuesto, a la Asamblea Nacional durante la Capilla Ardiente, precisamente con el propósito fundamental de acompañar a los familiares. Pues Robert se constituyó como un hijo de todas las mujeres patriotas de este país. ¡Cávez vive! Con esta fuerza, compatriotas, recibamos con aplausos a los compatriotas Robert y María. ¡Cávez vive! Está llegando a esta hora de la tarde el cortejo fúnebre de Robert Serra y de María Herrera. Después de haber sido acompañado por más de 48 horas por el pueblo de Caracas y por el pueblo de todo el país, recordemos que aquí hay jóvenes de Zulia, de Miranda, de Huarico, de Lara, de Anzuate y de Apure, que vinieron precisamente a manifestarle solidaridad a cada uno de sus familiares y ratificar el apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la Revolución Bolivariana y manifestarle solidaridad a Robert José Serra Aguirre. Allí, en las imágenes, al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, junto con el vicepresidente ejecutivo de la República, vemos a Héctor Rodríguez Castro, quien fue su compañero durante todos estos años, construyendo precisamente los trazos de una generación, la generación bicentenaria que insurgió aquel 7 de junio del año 2007. 7, exactamente, está llegando el pueblo venezolano y el pueblo de Caracas, aquí al lugar donde va a ser sembrado Robert Serra Aguirre y María Odalis Herrera, dos mártires de la Revolución Bolivariana, dos mártires del pueblo venezolano que van a ser sembrados aquí en el Cementerio General del Sur, justamente en un espacio que podría ser considerado como un boulevard de guerreros y guerreras revolucionarias que en los últimos 15 años, en los últimos 30 años exactamente, han ofendado sus vidas por la causa de la Revolución Bolivariana, por la causa del socialismo bolivariano, me refiero a Eliezer Otaiza, me refiero a Lina Ron, que falleció el 5 de marzo del año 2012, tras una penosa enfermedad y también del memorial que destruyó a las víctimas del 27 de febrero de 1989, día nefasto para la historia política de Venezuela, el Caracaso, día en el que se pretendió confiscarle los sueños a la juventud venezolana. En este momento el mismo pueblo le está haciendo una especie de callejón de honor al cortejo fúnebre de Robert Serra Aguirre. Nosotros vamos a intentar conversar con algunas de los jóvenes, aquí está Lady Montañez, Lady de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido, un mar de pueblo, Lady, el mismo pueblo que acompañó a Robert aquel 7 de junio, y hoy lo despide y ratifica su compromiso de seguir luchando. Así es, Jesús. Nosotros aquí le decimos al pueblo venezolano que sigue la juventud adelante, que con estos hechos no nos vamos a aminorar y que de paso estamos claros y conscientes de quién los ocasiona, por qué los ocasiona. Y si pretenden conseguir una juventud que se aminore, que se opaque, que le dé miedo a luchar, están muy equivocados. Este pueblo a esta hora, un día de semana, dice que está convencido, que está entregado a seguir haciendo revolución. Gracias Lady, un mensaje contigo a esta hora de la noche, aquí en el Cementerio General del Sur. Increíble la cantidad de personas que se han acercado con fervor revolucionario, con alegría, la misma alegría que caracterizó a Robert Serra, pero también con el dolor que significa perder a uno de los cuadros más importantes de la juventud bicentenaria, la mejor en 500 años de historia. Vamos a intentar conversar a esta hora de la tarde con más jóvenes de los que se han acercado aquí el día de hoy. El pueblo volcado aquí en el cementerio acompañando a Robert Serra. Sí, bueno, una muerte muy dolorosa para el profesor. Un mil asesinato que debe clamarse justicia porque ya basta, ya basta, está todo asesinato que se han hecho a tantos revolucionarios y ya es hora que en verdad que la justicia se imparte a este país, ya basta, no a la impunidad. Bien, muchísimas gracias. No a la impunidad es el llamado categórico que hace el pueblo venezolano a esta hora aquí tras el asesinato de Robert Serra Aguirre. Aquí está Gladys Gutiérrez, varios de los diputados, Eduardo Piñal, que estuvieron con él en la área nacional. Eduardo, sin duda alguna, un sensible asesinato, un cuadro fundamental de la juventud bicentenaria que hoy nos ha dejado físicamente. Un cuadro muy importante. Yo lo dije en la despedida ya en el Salón Elíptico para analizar los momentos, para producir la acción. Además, con una capacidad innata de decirle las cosas al enemigo, en su cara, con las palabras tan duras si era necesario, pero con una gran convicción y con una gran fuerza. Yo creo que es una pérdida muy sensible. Sin embargo, nuestro pueblo está aquí por millones. En la juventud venezolana hay millones de rovers. Esta es una generación de oro, lo dijo el comandante supremo, Hugo Chávez, y le hemos dado continuidad a eso. Vamos a seguir construyendo la patria. Ellos están en contra de la historia. Este pueblo y estos jóvenes, con el ejemplo de Chávez, de Octavio, la patria, de Octavio, la patria, de Octavio, muchas gracias a Eduardo Piñate, parte de los diputados que se han acercado el día de hoy. William Contreras, que es concejal aquí en Caracas, distrito capital. William, un hombre de Caracas. Caracas lo adoptó precisamente en su vientre y Caracas le dio las oportunidades para desarrollarse como profesional. Hoy, esta misma Caracas precisamente lo despide masivamente. Sí, bueno. Lucas, sí, gracias. Vamos, se me haces ayer en el año 2007. Gracias, señora. Este es el siglo XIX. No es nada más de campaña, sino de afecto, de amor, de combate. Hasta el siglo XIX, yo soy buquilecto concejal de la parroquia 23ero, donde también salió, y bueno, con una hermandad, un cariño, un muchacho, un muchacho, que siempre se conviene política. Este es un elemento de lucha, un plástico, de verdad, de verdad, seguirán sentidas en cada uno de estos jóvenes. Luego vemos que aquí en el cementerio del sur, un pueblo que está llorando, que va a seguir en la lucha, que va a seguir en la lucha, que va a ser mejor a la paciencia, a la paz, que vamos a estar muy alentos a la arquitectura de la situación para seguir poniendo el legado de la justicia. Y por supuesto, hoy en día, las acciones del gobierno que ofrece nuestro presidente constitucional de la República Dominicana. Que lo sepa el mundo entero, que aquí hay un pueblo consciente, organizado y movilizado. Bien, muchísimas gracias. Ya está entonces abierto el cortejo fútbol del Callejón de Honor, que ha dispuesto el mismo pueblo para proceder a efectuar la siembra, tanto de Robert Serra como de María Herret. Se han acercado sus familiares, su madre, Zulay Aguirre, sus hermanos, sus primos, sus tíos y toda la familia que acompañó y que luchó precisamente junto a Robert por todo el camino que este joven extraordinario recorrió a lo largo de sus 27 años. Aquí tenemos a una dama. Yo soy Chávez, dice. Hoy el pueblo dice también, yo soy Robert, yo soy Chávez. Pity Yankee, asesino. Me mataste un amigo. Me mataste un guerrero de lucha. Pido justicia. Justicia para Robert y justicia para María. Gracias. ¿Quién era Robert Serra? Para mí era un ídolo de la juventud. Un muchacho que siempre rodilla en tierra con el presidente, con Maduro, mi comandante supremo. Yo como venezolana, como mujer, exijo que por favor justicia para él. Justicia para Robert y para María. Bien, muchísimas gracias. Justicia pide el pueblo venezolano. Es el clamor del pueblo venezolano. Vamos a escuchar también a Orly Hernández. Eso, eso. Muchas gracias. Creemos que esto es solo un episodio de la lucha política. Robert no permitiría que ninguno de nosotros y nosotros decayera. A su juventud, a los chávez que él tocó de manera directa, que formó y que ahorita en ese recorrido, pues pasamos por toda esta gracia, por el circuito, por donde él fue el diputado. Ahí veíamos las muestras de cariño. Yo creo que esta caravana se compara sencillamente o fácilmente con la del comandante. Además, el recorrido es muy similar, nos estremeció a todos de manera simbólica. Y bueno, es eso. Nosotros estamos aquí firmes, seguiremos firmes. Nosotros no estamos en este camino tampoco para preservarnos. Si es necesario entregar nuestra vida, lo haremos, pero con la firme convicción de que la vida vale en la medida que tiene un sentido para la lucha por la humanidad. Bien, palabras de Osli Hernández, quien fue una de las partícipes de aquel 7 de junio, en el que Robert se dio a conocer en el año 2007. Le voy a pedir precisamente a nuestro director que nos coloque una panorámica del mar de pueblo que se ha acercado precisamente a esta hora de la noche con lluvia desde allá, desde la Asamblea Nacional, pasando por la avenida Lecuna, la avenida Fuerzas Armadas, todo el Boulevard César Rengifo y ahora aquí en el Cementerio General del Sur. Allí vemos entonces todo este pueblo que le acompaña, como bien lo decía Osli, una movilización de amor y de solidaridad solo comparable con la de aquel cortejo fúnebre del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Allí entonces están procediendo a sembrar tanto a Robert Serra Aguirre como también a María Herrera, tal presidente de la República, Nicolás Maduro Monos, el Ejecutivo Nacional, algunos de los jefes de los poderes públicos del Estado venezolano y por supuesto sus respectivos familiares, hombres y mujeres que se han dado a la tarea precisamente de acompañar a Robert Serra Aguirre. Sin duda alguna impresionante la cantidad de pueblo que se ha acercado, que le rinde homenaje a este joven revolucionario, extraordinario, que rompió paradigmas sin duda alguna al ser electo el 26 de septiembre del año 2010 como el diputado más joven, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina. Sin duda alguna un acto que debe enorgullecer a la juventud bicentera y a la juventud patriota que ha sido reivindicada por las luchas del pueblo venezolano, por una revolución con perspectiva hacia el socialismo bolivariano. Nosotros vamos a intentar conversar con algunas de las personas que están aquí el día de hoy con un joven, tu nombre, tu apellido, de dónde viene. Y bueno, aquí está el pueblo, junto a ese infregnado de amor. Mi nombre es Jesús Bucati, que representa al Ministerio de Comercio, colectivo Golpe Timón. Hoy, una fecha trágica, 3 de octubre, no nos vamos a olvidar, se nos va un camarada, Robert, líder de la juventud. Estamos demasiado dolidos y bueno, sin palabras. El espíritu, de cariño y de amor que nos ha traído al lado de Robert. Ok. Vamos, compatriotas, vamos a echarnos hacia atrás, compatriotas, allá. Hay una juventud que viene desde abajo, una juventud de oro. Y de verdad estamos demasiado dolidos, pero vamos a superar el consumo con el menú. Bien, muchísimas gracias. Dolor de una juventud que se convierte en fuerza movilizadora, en fuerza transformadora, que se convierte en fuerza para seguir luchando por los ideales que levantó Robert Serra a lo largo de estos años, al calor de la revolución bolivariana. Un acto, sin duda alguna, conmovedor, triste, horroroso, tomando en cuenta la magnitud del hecho, la forma en la que, sin duda alguna, transcurrieron los hechos en los últimos días. Un joven bastante querido por la juventud, por los adultos mayores, que sabía, sin duda alguna, cómo revertir debates fundamentales de la revolución a favor. Aquí está una de sus familiares, su prima, ¿qué nos puede decir? Este mar de pueblo que ha acompañado a Robert Serra. De verdad le doy las gracias a Caracas, a este pueblo que hoy desbordó ese amor por alguien, que también dio amor, dio lucha, constancia, y quiso difundir esa revolución, que no es más que nuestro máximo líder, también nos enseñó y nos sigue enseñando que la revolución y el socialismo es la que debemos mantener. Le digo a este pueblo de Caracas porque soy prima hermana del camarada Robert Serra, soy concejal en el estado Anzuategui, en el municipio de Simón Bolívar. Al lado de ese profesor que lo enseñó a él, también le doy las gracias que ese profesor el día de hoy nos enseña a los anzuateguenses. Y le digo, Robert no murió, se multiplicó, igual que nuestro máximo líder. Gracias Caracas por tanto amor por el PRI. ¿Cómo le dices tú a la juventud? Que de pronto pudiera estar aterrorizada, atemorizada por esta situación. Mira, tengo 45 años y no tengo miedo, nunca he tenido miedo. Cuando estuve aquí en Caracas no sentí nunca miedo de frente desde el 2002, igual que mi primo. Le digo a esa juventud que no tengan miedo, que la revolución está más que hoy, todos los días, más fortalecida. Ellos hacen estas mil y brutal asesinatos porque ellos son los que están perdidos en este gobierno. No tienen cabida. La revolución es la que están fortaleciendo y ellos están perdidos y es la única manera. Pero Robert, hoy, camarada, amigo, primo, usted no murió, usted se multiplicó. Esa derecha fascista no tiene chance. Jóvenes a la calle a seguir impulsando ese legado de Chávez. Bien, muchísimas gracias. A los jóvenes a la calle le dice la prima. Los restos de nuestros hermanos María y Robert. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios que es infinitamente bueno, te pedimos que derrames tu bendición sobre estos sepulcros donde reposarán los restos de nuestros hermanos que ahora viven para ti eternamente. Te pedimos a ti esta bendición, Padre bueno, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Siempre no permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el Dios del amor y de la vida. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. El Señor los guarda a su sombra. Está a su derecha. De día el sol no les hará daño ni luna de noche. Tu corral. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Al paraíso los lleven los ángeles. A su llegada los reciban los mártires. Y los introduzcan en la Jerusalén celestial, donde vivirán eternamente al lado del Padre bueno que te creó, que les creó. Señor, porque tú, Cristo, que eres amor, has resucitado. Y porque creemos en tu resurrección, creemos en la nuestra y en que seguiremos viviendo junto a ti. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Procedemos a continuar con el acto de sepelio que estaba programado. Hemos bendecido los sepulcros. Hemos orado por estos hermanos, pero fundamentalmente les hemos amado, les hemos demostrado el cariño, como lo hacemos en familia. Familia que se ama, que se quiere, que se ayuda. Que es solidaria en las buenas y en las malas, para celebrar las alegrías y las tristezas. Y sobre todo, junto a la familia de Robert y María. Con ellos, unidos, desde lo más profundo de nuestro espíritu. Que Dios les bendiga y que Dios nos dé fortaleza cada día para seguir en la lucha y para seguir construyendo el reino de Dios. El reino de justicia y de amor que está esperando nuestro pueblo. Por el que hemos venido luchando. Vamos entonces ahora a entonar el himno de la patria. En gloria al bravo pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡Bien fuerte! ¡Gracias por ver el video! 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 Desde el mañana vamos formando la patria soberana. El compatriota Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro compatriota Nicolás Maduro, tiene en este momento la palabra, compatriota. Queridos compatriotas y camaradas, hemos venido una vez más a este cementerio, el Cementerio General del Sur, de nuestro Caracas histórico. Como dijera Andreina ahorita, nuestra generación y las generaciones que nos precedieron conocemos muy bien este cementerio, porque en cada esquina sembramos a un mártir. Aquí está la tumba de Fabricio Ojeda, quien a los 30 años era presidente de la Junta Patriótica, que derrocó a Marcos Pérez Jiménez. Y seis años después, lo asesinaron en los calabozos de la antigua inteligencia militar. Y en el Palacio Blanco, a 100 metros de la oficina del Presidente de la República, 21 de junio de 1966. Y salieron a decir sus asesinos, que Fabricio Ojeda se había ahorcado. Y la juventud entonces vino y lo sembró para siempre. Y juraron, frente a Fabricio, continuar la lucha. Aquí mismo está sembrado, el gran comandante guerrillero, Arguimiro Gabaldón. Ejemplo de valentía, de patriotismo, de dignidad. Aquí nos tocó venir, cuando apenas empezaba nuestra primera juventud. 26 de julio de 1976, jamás se nos olvidará. Vinimos a sembrar aquí, a 200 metros, a Jorge Rodríguez Padre, quien había sido capturado por la DICIC de entonces. Y lo asesinaron a golpe. Sus asesinos ahora, huyen de la justicia venezolana. Y son protegidos de los gobiernos estadounidenses. En Miami, en Centroamérica, sus torturadores. También dijeron, que a Jorge le había dado un paro cardíaco. Un milagro entonces, Freddy Lepage. Octavio Lepage. Asesino por siempre. No sé qué será de la vida de ese señor. Asesino. Y todos quienes lo secundaron. Y el presidente de entonces, 14 años teníamos y vinimos a sembrar a ese hombre bueno, también lleno de juventud. Lo mataron a batazos. Quisieron decir que había muerto de un ataque cardíaco. En los años 60, más de 3.000 jóvenes, como Robert y María, fueron capturados, torturados y desaparecidos. En los años 70, le tocó a Jorge Rodríguez, le tocó a Javier Dibasón, un joven estudiante de la universidad, Simón Bolívar. También en el año 76, lo lanzaron de un bloque del 23 de enero, el 7 macho. Y dijeron que se había lanzado. Lo estaban torturando para que inculpara compañeros en actos para ser juzgados. En la historia de la masacre que nos ha tocado enfrentar, aquí mismo, yo le decía al pueblo que me gritaba justicia, 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 grita el pueblo. Yo le decía, vean allá en la esquina. ¡Justicia! 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 Griten, busquen justicia, luchen por la justicia, que el pueblo luche unido por la justicia, en las calles, para que respeten al pueblo, para que respeten la revolución bolivariana. Padre Numa, Padre Numa, nuestra generación, le tocó enfrentar, y ahí está la marca, miren ustedes, jóvenes, cuando vayamos ahora saliendo de este cementerio, recen un Padre Nuestro en aquella esquina, ahí está el panteón, de los caídos, el 27 de febrero de 1989. Más de 3.000 caraqueños fueron asesinados, en estos barrios, de la bandera, de los sin techo, del valle de Petare. Tiempo de masacre, Andreina, Héctor, compañeros, jóvenes de la patria que me escuchan, tiempos de masacre, nos tocó vivir. Y no hubo un muerto, no hubo un mártir, que amilanara el espíritu de batalla. Por el contrario, cada caído, nos llenó de fuerza. Para la batalla, para la lucha, para la esperanza, no podían seguir gobernando nuestra patria, los asesinos del pueblo. Y el pueblo gritaba justicia, ese grito de justicia. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Ese grito de justicia viene desde hace mucho tiempo. Hasta que un 4 de febrero de 1992, se levantó entre la madrugada, oloriento a pólvora, el que iba a traer la justicia a nuestra patria, nuestro comandante Hugo Chávez, como una fuerza huracanada, surgió de los cuarteles, del ejército bolivariano, a decir, ¡Ya basta! y de ahí vino toda esta lucha. Toda esta lucha. La justicia. La justicia. La justicia es lo que exige el pueblo. Yo quiero decirles algo y que me escuchen bien. Compañeros, compañeras, hombres y mujeres del pueblo, que estamos llenos de dolor. Ayer lo reflexionaba. En los años 60, persiguieron y asesinaron a centenares de jóvenes. Y a la juventud entonces no le quedó otro camino que tomar las armas e irse a la guerra. Y el enemigo acorraló a la juventud entonces. La aisló y la derrotó militar y políticamente. No podemos dejarnos llevar por las primeras emociones. La justicia. La justicia. Cuando yo llegué aquí hace una hora, una compatriota, de unos 30 años, me abrazó y me gritaba en la cara, ¡Justicia, Nicolás! ¡Justicia! ¡Justicia! Hay varias escalas de la justicia, pudiera decir yo. La escala básica que todos pedimos, exigimos, aunque no es suficiente, lo digo yo, por lo menos por lo que yo siento aquí en el alma. Esa justicia la vamos a lograr, pero todavía no es suficiente. La justicia de capturar a los asesinos materiales. La justicia de identificar, perseguir y castigar judicialmente a los responsables intelectuales. Esa justicia, tengan la seguridad. Esa justicia la vamos a lograr más pronto que tarde. Van a ser capturados y castigados. Ya los estamos persiguiendo. Ya los hemos identificado. Creía que se podían burlar de la justicia. No podrán burlarse los autores materiales. Materiales. Escuchan, compatriota. Justicia justa. Justicia en el marco de la revolución constitucional que estamos desarrollando. Va a haber justicia, claro que sí, como ha habido en otros casos. Los autores intelectuales, estoy más que seguro, están fuera del país por las informaciones que manejo. Apuntan hacia Colombia y la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe. Apuntan hacia Miami y la banda de criminales que es protegida por el gobierno de Estados Unidos y que ha estado vinculado al asesinato de hombres valientes y honorables como nuestro gran fiscal Danilo Anderson, hace 10 años exactamente, en el año 1994. Autores intelectuales en la derecha venezolana, iremos con las investigaciones a fondo y tengan la seguridad que si aparece un solo nombre, no me importe el apellido que tenga, ese va a ir detrás de las rejas. Tengan la seguridad. A mí nadie me va a chantajear con comunicaditos de gobiernos extranjeros. Tengan la seguridad, compatriota. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes desde su corazón, desde el corazón cristiano profundo que tenemos. Esa es una escala de la justicia terrenal, la justicia aquí, la justicia legal, constitucional, necesaria. Perseguir el crimen, que no haya impunidad, claro que sí, y lo vamos a seguir haciendo cada vez más. Hay otra escala de la justicia, que es prevenir para que hechos como estos no ocurran más. Y ahí es donde yo vuelvo a ratificar el llamado de ayer. Y lo hago a todo el pueblo. Millones de ojos, millones de oídos, millones de hombres y mujeres, justicieros, justicieras, patriotas, cooperantes. He convocado a la reunión del Gabinete de Seguridad en el Palacio de Miraflores hoy a las 8 de la noche. A todos los responsables de los organismos de seguridad militar, civil, de inteligencia, policial del país. Para hacer un plan especial y convocar al pueblo, para que sea el pueblo el que dé la batalla por la justicia, la seguridad y la lucha contra los paramilitares, los fascistas, los criminales. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Fíjense ustedes, ya tocará en los próximos días al ministro Rodríguez Torres. Y yo mismo lo voy a hacer, a explicarle al pueblo cómo fue el asesinato de Rodríguez Torres. Es doloroso. Escuchen, compatriota. Es doloroso, pero hay que hacerlo para que se vea la hazaña criminal con que se planifica y ejecuta una acción. Fíjense ustedes como algunos voceros de la ultraderecha fascista han querido lanzar e insistieron al día de hoy la especie de que en Venezuela la delincuencia se traga al país es parte de la estrategia que no nos hemos permitido que lo hagan es parte de la estrategia para ir a asesinatos selectivos de personalidades públicas que le duelan al país para llevarnos a una situación de violencia, de caos, de enfrentamiento que cada quien tome la justicia por sus propias manos es parte del cálculo, es parte del cálculo por eso tenemos que afinar los mecanismos de seguridad, de protección, de coordinación, de acción preventiva hemos mejorado mucho pero falta mucho todavía en la acción preventiva tenemos grupos capturados el lunes, martes y miércoles que iban a quemar ciudades aquí en Caracas, en Valencia, en Baracay los capturamos preventivamente porque hemos logrado detectar sus acciones y están presos allí y ustedes ven que la derecha se queda calladita porque los agarramos con explosivos, con armas y estoy seguro, más que seguro que como no les permitimos incendiar Venezuela en el inicio de clases del 15 de septiembre hasta el 1 de octubre tomaron la decisión criminal de matar a uno de los hombres más queridos más valiosos de la juventud bolivariana, de la juventud chavista, de la juventud venezolana estoy seguro que fue la decisión criminal de las mentes del fascismo estoy seguro de eso y lo digo con responsabilidad, compatriota no me dejo llevar por el dolor que tengo no me dejo llevar por las emociones primarias, no lo digo con serenidad y responsabilidad el fascismo decidió matar a Robert Serra ante la impotencia de que los teníamos detenidos en su plan violento es una escalada terrorista que ellos tienen planificado desde hace mucho tiempo y no se lo hemos permitido es la batalla por nuestro país Andreina Héctor, compañeros hermanos, hermanas de Robert, de Maria, padre madre, abuela en la batalla por esta tierra en la batalla por nuestro país en la batalla contra la hipocresía mundial fíjense ustedes que ha sucedido hoy y buen escenario este aquí en el momento que sembramos a una mente brillante como la de Robert como su compañera Maria a una lengua brillante también que jamás cayó verdades decirlo hoy apareció un video en el mundo no sé si lo han visto con el lamentable asesinato de un periodista inglés por parte del Estado Islámico la banda de terroristas y asesinos que creó John McCain que crearon la CIA la NSA y que financian ellos desde hace tiempo y ahí mismo empezaron a sacar comunicados todos los gobiernos del mundo lamentamos la muerte del periodista yo lo digo de Venezuela los primeros que lamentamos la muerte de ese muchacho somos nosotros en Venezuela pero también me pregunto lamentamos la muerte en manos de terroristas en el mundo terroristas amamantados por el imperio y quien lamentó la muerte de 56 niños en Siria antes de ayer cuando le metieron dos carros bomba a una escuela de niños en la ciudad de Homs en Siria no le duele a Obama no le duele a los gobiernos de Europa ¿por qué? ¿por qué? porque los niños sirios valen menos como seres humanos que un periodista británico a nosotros nos duele la muerte de los niños sirios en manos del terrorismo imperial y nos duele también la muerte de este periodista británico en manos de un monstruo de un Frankenstein amamantado por el imperio el mismo imperio que amamanta terroristas que asesinan jóvenes aquí en Venezuela que impulsan guarimbas y tácticas terroristas contra la economía contra la electricidad yo lo he dicho una y mil veces compañeros miren la decisión de lucha que tenemos los revolucionarios venezolanos la experiencia que hemos acumulado desde que sembramos aquí a Arquimiro Gabaldón desde que sembramos a Jorge Rodríguez desde que sembramos a Fabricio Ojeda la experiencia que hemos acumulado y el amor y la fuerza que tenemos desde que sembramos a los 3.000 muertos asesinados del 27 de febrero la fuerza la conciencia que tenemos hoy por hoy muchachos y muchachas nos hace invencibles frente a conspiraciones frente a terrorismo frente a cualquier plan que pretenda acabar con la patria de Bolívar puente yaguno y cuantas batallas tenemos que dar por la paz le decía que hay otra escala de la justicia también yo creo compatriotas y me perdonan si no están de acuerdo conmigo pero yo creo profundamente en esa escala y creo que es la que trasciende al final de verdad lo que trasciende al final la justicia verdadera frente a los enemigos del país frente al imperio frente a las mafias asesinas que acabaron con tantos jóvenes en los años 60 70, 80 frente a los terroristas que han querido incendiar Venezuela frente a los terroristas que ordenaron la muerte y planificaron el asesinato de Robert y María la justicia que trasciende al final es el pueblo unido obteniendo victoria avanzando en la construcción de la revolución es la consolidación de la revolución la consolidación de la independencia se lo digo a la juventud sobre todo compañeros de la juventud lloren lloren a los mártires hay que llorarlos con el alma pero sobre todo a los mártires hay que honrarlos con la lucha con la valentía con la entrega con el trabajo diario y la justicia que al final trascenderá es quien puede más si pueden más los fascistas los asesinos y la burguesía o puede más el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez el pueblo unido el pueblo patriota el pueblo de Robert Serra al final ahí se decide todo quien puede más habrá justicia compatriota justicia de la escala terrenal judicial constitucional habrá justicia y nuestra victoria tiene que seguir siendo la paz algunos me dicen me preguntan quiero que el país lo sepa porque me lo preguntan y yo mismo me lo pregunto hasta cuando Maduro nos vamos a dejar matar hasta cuando van a caer solo los revolucionarios fíjense ustedes como lo preguntan muy delicado hoy escuché el discurso de Eduardo Piñate diputado de Caracas extraordinario discurso porque la pregunta trae inducido una respuesta muy peligrosa la respuesta compañeros de los partidos revolucionarios líderes de los grupos sociales de la fuerza armada nacional bolivariana de los colectivos y el pueblo todo la gente noble de Venezuela fíjense que peligrosa la pregunta hasta cuando Maduro me dijo una señora aquí llegando más que una señora una muchacha me agarraba duro y me zarandeaba y nos gritamos cara a cara nos gritamos y ella me gritó y me dijo Maduro hasta cuando y yo le dije que quieres tú que yo haga que quieres tú que yo haga le dije reflexionemos yo reflexiono y aplico la máxima de nuestro comandante Chávez decir la verdad abrir el alma frente al pueblo para que sea el propio pueblo quien dé las respuestas me gritan mano dura claro que sí mano dura no me acusan de dictador por tener a los fascistas presos fascistas que se resbale va a palpote también con la justicia con la justicia compatriota pero ustedes saben ustedes saben que lo peor que pudiera pasar en nuestro país y así lo digo es que los terroristas y fascistas que calculan estas guerras psicológicas lograra un día que nuestro pueblo saliera de curso se saliera de cauce y el pueblo explotara como explotó el 27 de febrero y si este pueblo explotara algún día fascistas no sería el pueblo del 27 de febrero esta revolución adquiriría otro carácter otra dimensión otra magnitud y sería el pueblo desde las calles quien empezaría a fijar una pauta distinta del curso de la revolución bolivariana pero así yo también les digo a ustedes compatriota que nuestra peor derrota sería que una revolución hermosa constitucional pacífica basada en la unión cívico-militar que nos dejara nuestro comandante contra viento y marea respetando el cauce constitucional el enemigo de la patria con actos bochornosos de violencia hiciera que se perdiera en su cauce pacífico y se convirtiera en una revolución violenta y llegáramos a una guerra civil donde nos matara mataríamos unos con otros eso no lo queremos eso no lo vamos a tener y nuestra gran victoria será la paz la unión del país la democracia y el castigo legal y constitucional a todos estos bandidos fascistas mi palabra es y mi llamado es a que mantengamos la cohesión a que redoblemos el trabajo a que llevemos el amor y el dolor que tenemos lo llevemos a su máxima dimensión del amor que es la acción por los pobres por los necesitados por el pueblo ese es el llamado a la paz a la unión no esperemos nada bueno de quienes desde la derecha solo calculan dañar nuestra patria yo por lo menos no espero nada de la derecha prácticamente lo puedo decir hoy desde mi corazón de humanista de demócrata de chavista prácticamente puedo decir he desechado a toda esa derecha como posibilidad democrática de este país no hay nadie que se salve allí si no vean las declaraciones infames de la basura las que pusieron como secretario de la infame asmancillado el honor de un muchacho noble como Serra y es un infame prácticamente ahí no hay nada que valga compatriota y se lo digo con sinceridad porque ustedes saben que el comandante chávez nos enseñó a tener altura de águilas y a ver desde las alturas de las águilas y a saber dirigir y conducir este proceso democrático llevando siempre hacia los causes constitucionales a todos esos grupos fíjense ustedes el esfuerzo que hizo el comandante chávez con golpes de estado 2002 sabotaje petrolero 2003 guerra de todo tipo 2004 y el comandante chávez lo fue llevando ustedes se acuerdan el referéndum revocatorio del año 2004 hace 10 años bueno porque hubo referéndum revocatorio en Venezuela por la paciencia y la sabiduría del comandante chávez para atraer a todos esos grupos hacia la democracia hacia la constitución y cuando tuvimos aquella tremenda victoria el comandante chávez salió al balcón del pueblo y dijo ha triunfado la paz la constitución la democracia los trajimos al camino de la paz gran victoria y que pasó dos meses después empezando el mes de noviembre del 2004 que pasó una madrugada nos encontramos que le habían colocado una bomba y habían asesinado al fiscal valiente Danilo Anderson así que entendamos muy bien los causes de la revolución y a quienes nos enfrentamos a quienes nos enfrentamos y la revolución debe mantener su cause pacífico democrático humanista constitucional popular popular y por la vía electoral debemos dirimir con fuerza política popular las diferencias en este país tenemos una cita el próximo año así lo digo tenemos una cita en el año 2015 y hagan lo que hagan digan lo que digan este pueblo sabrá convertir el dolor de que nos hayan quitado al más valiente y brillante de nuestros diputados lo sabrá convertir en fuerza de victoria y le dedicaremos a Robert Serra esa gran victoria de la paz esa gran victoria de la patria preparémonos desde ya asumamos el reto como debe ser asumámoslo siempre por la vía democrática sin descuidar sin descuidar la defensa la seguridad de la patria por eso yo llamo a todos los dirigentes a todos al pueblo los llamo vamos a ponernos más las pilas de los que tenemos para cuidar la patria para detectar grupos paramilitares para denunciar bandas criminales vamos a establecer nuevos mecanismos para cuidar la patria para cuidar la revolución esta revolución que viene de lejos que ha sabido honrar a sus mártires esta revolución que ha traído a este campo sagrado del cementerio general del sur a tantos hombres y mujeres buenos esta revolución que supo construir los caminos de las mayorías del apoyo popular del amor del pueblo esta revolución tiene que tomar las banderas que hoy han venido sobre Robert y María tiene que tomar los gritos de justicia tiene que tomar el dolor y la indignación y convertirla definitivamente en fuerza constructiva en fuerza revolucionaria Robert María la muerte de ustedes no será en vano la muerte de ustedes tendrá como corolario la victoria del pueblo la victoria de la patria el avance de la revolución la justicia suprema de la consolidación de Venezuela como patria potencia así lo juramos aquí así lo juramos aquí en nombre de nuestro Dios y le pedimos desde nuestro corazón desde el Padre nuestro que hemos orado con sentimientos genuinos le pedimos a nuestro Dios que abra las puertas celestiales para que vayan las almas buenas de estos dos muchachos a continuar su vida eterna y nosotros a seguir cumpliendo el juramento de lealtad de amor y de compromiso infinito con nuestro comandante Chávez y con nuestros mártires que viva Robert Serra que viva María Herrera que viva la patria mártir de la República Nicolás Maduro Moros cuando se procede en este momento a la siembra tanto de Robert Serra Aguirre como de María Aguirre sin duda alguna un discurso que mueve las fibras de la juventud venezolana y que compromete precisamente al gobierno nacional a esclarecer estos hechos informó que en los próximos días él mismo junto a Miguel Rodríguez Torres detallará lo sucedido con el atroz asesinato de Robert Serra Aguirre y también de María Herrera entre otros aspectos lamentó que la oposición de Venezuela no cuente con una oposición lo suficientemente respetable como para rechazar estos hechos que han conmocionado la vida de nuestro país allí continúa entonces la ceremonia de Robert Serra y de María Herrera jefe de estado acompañado de la primera combatiente Silvia Flores y de todo este pueblo que está aquí entre consignas entre llantos entre dolor tristeza pero con la firme convicción de que como el mismo jefe de estado lo ha señalado este hecho va sin duda alguna a resignificar a revalorizar la fuerza política que ha caracterizado a la juventud de cara precisamente a coyunturas importantes como las elecciones parlamentarias del año 2015 vamos a escuchar el audio ambiente nacional bolivariana el toque de cornetas de la gloria el toque de cornetas de honor militar de la revolución bolivariana procederá a hacerle un homenaje en esta ceremonia de siembra de Robert Serra Aguirre y de María Herrera aquí se han apersonado por supuesto además de la masa de pueblo que ha coincidido en este cementerio general del sur los jefes y jefas de los poderes públicos y el alto mando militar de la revolución bolivariana que se ha sensibilizado tremendamente con este hecho abominable el jefe de estado Nicolás Maduro y convocó para el día de hoy alambre no ¡ay! ¡fuego! 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 ¡Fuera! 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 Es el homenaje que se le hace a Robert Serraguirre y a María Herrera a esta hora de la noche aquí en el Cementerio General del Sur. 15 salvas de cañón para estos dos mártires de la Revolución Bolivariana que se unen precisamente a esa larga lista de hombres y mujeres que han ofrendado sus vidas por la causa del socialismo bolivariano, tal como lo detalló el jefe de Estado venezolano. Ha sido siempre el pueblo el que ha puesto su pecho, que ha puesto su voluntad y el que ha caído en estas luchas por un mejor país, por una mejor sociedad. Sin duda alguna, un acto que reviste una gran tristeza tomando en cuenta que se trató de dos jóvenes brillantes, consagrados a la lucha revolucionaria y que hoy, lamentablemente, dejan de existir físicamente y se siembran para siempre en el corazón, sobre todo de la juventud venezolana que ha hecho de este abominable hecho una inspiración para seguir del lado de las causas justas de la Revolución Bolivariana y, por supuesto, haciendo cumplir el legado del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Fuegos artificiales para honrar a Robert Serra y a María Herrera aquí en el pleno Valle de Caracas. Esta Caracas que acogió a estos dos jóvenes brillantes de grandes cualidades políticas y humanas, fundamentalmente humanas que hoy, junto a un mar de pueblo, son sembrados en el Cementerio General del Sur. Ha sido, sin duda alguna, un cortejo con imágenes cuyo único precedente es precisamente la siembra del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Desde muy tempranas horas de la tarde del día de ayer el pueblo venezolano fue al salón elíptico de la Asamblea Nacional para solidarizarse con Robert Serra, con la familia de Robert Serra y de María Herrera darle su hasta siempre compatriota, camarada luego acompañarle en el cortejo fúnebre que lo llevó desde la Asamblea Nacional por la avenida Varal, la avenida Lecuna posteriormente por la avenida Fuerzas Armadas, el paseo César Rengifo hasta aquí, hasta el Cementerio General del Sur el mismo pueblo que llevó a Robert Serra, diputado a la Asamblea Nacional en el año 2010, hace exactamente cuatro años y que sin duda alguna se perfilaba, Robert como una de las cartas fundamentales para ser reelecto en la cita electoral del próximo año 2015 cuando el pueblo acuda nuevamente por vigésima vez a las urnas electorales precisamente con el propósito de elegir una Asamblea Nacional Robert Serra, como ya lo había anunciado el Jefe de Estado venezolano en el Congreso de la Juventud era parte fundamental de la propuesta que había hecho el Jefe de Estado según la cual el 50% de las candidaturas que iba a presentar o que va a presentar el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Polo Patriótico sean jóvenes menores de 30 años una batalla que se tendrá que dar el año que viene y que el presidente le ha dedicado precisamente a este hombre que con un subverbo fácil, con un subverbo aguerrido y combativo logró desmontar cualquier matriz de opinión o cualquier argumento fútil contra la revolución bolivariana y convertir precisamente cualquier debate en fuerza transformadora para la revolución bolivariana imágenes y rostros de tristeza, de dolor de los jóvenes y de las mujeres fundamentalmente han acudido aquí al Cementerio General del Sur a esta hora de la noche para acompañar la siembra de este mártir revolucionario Robert Serra Aguirre y su compañera María Herrera Gracias